Representantes de la Fiscalía General de la República presentaron esta tarde la demanda por enriquecimiento ilícito en contra de Mauricio Funes Cartagena, Banda Piñato y su hijo Diego Roberto Funes Cañas. Según la Cámara Segundo de lo Civil, el patrimonio no justificado de Mauricio Funes Cartagena podría incrementar y dejar atrás la cantidad que hasta ahora no ha podido justificar, $728,329.74. ¿Por qué la presentamos ahora? Bueno, porque se han hecho una serie de investigaciones donde hasta este momento el Fiscal General ha creído muy bien presentarla este día, aunque se vencía en otro momento en plazo, que se presentara la demanda en donde se hizo el análisis de toda la información que se ha obtenido, tanto de probidad como de otra documentación que se ha recopilado. Dicha cantidad obtenida durante su gestión como Presidente de la República entre el año 2009 y 2014. Como parientes o familiares que son o eran del expresidente, por lo tanto tienen el derecho de un momento determinado de ejercer el derecho de defensa que la ley les franquea. En ese sentido, como ellos estaban involucrados desde un primer momento con el señor Funes Cartagena, por esa razón ellos van inmersos en la demanda. Aquí ellos van a tener que justificar, si fuera el caso, de dónde proviene ese dinero injustificado que la doctora en su momento tuvo que pagar unas deudas cuando hasta este momento se tiene establecido que ella no tenía ingresos. Algo que cabe recalcar son las decenas de armas de fuego injustificadas de todo tipo bajo su nombre, haciendo un total de 85 armas como por ejemplo 51 pistolas, 7 fusiles, 4 carabinas, 3 revólveres, 2 escopetas, haciendo un total estimado de 100 mil dólares. Y efectivamente, pues hemos encontrado algunas diferencias que no fueron encontradas, que no fueron tomadas en cuenta en el caso de Providad, como es las armas que no fueron tomadas en cuenta y que definitivamente a través del auxilio judicial que estamos pidiendo, creemos nosotros que la cantidad con la cual Providad ha puesto que él se excedió o que obtuvo, más allá de lo ilícito o el incremento patrimonial no justificado, mejor dicho, ese incremento patrimonial puede aumentar. También se confirmó otra investigación, esta vez de carácter penal. Existe una investigación en este momento, ya está la investigación en el ámbito penal, se está ya pidiendo eso, o sea, en la demanda se está pidiendo la inhabilitación a cualquier cargo público durante el periodo que la ley regula. Recuérdese que en un momento, cuando la Corte resolvió, determinó remitir a la Fiscalía certificación de lo resuelto, para que fuera la Fiscalía que investigara si hay delito o no en estos hechos que se le señalaban al señor Funes, ¿verdad? Entonces, mediante ese aviso que pone la Corte, nosotros iniciamos ya la investigación penal. Mauricio Funes tiene 20 días para presentar pruebas de descargo sobre esta demanda. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Alejandra Arevalo, Noticias, Cuatro Visión.